Manten mi rosario y pa' la calle a Corona Cogí Porque en verdad yo no he pasado trabajo El trabajo pasó por mí Joseo mientras Jehová lo permita Es que ni que yo me quede ciego Pierdo mi punto de vista Una tabla es que se necesita Porque mami sabe que no voy a ir a la preventiva Ni en visita Me han vendido más sueño que un jugo de tamarindo Pero salgo a José a luna y a domingo Muchas mujeres me rechazan por no ser lindo Y hoy en día llego a los lugares Y soy quien elijo a la que me... Jeje Wow Cuba Otro año más Llegó la musa Quiero ponerme a beber Hoy es un buen día para celebrar Por si la rosa se marchita Por si algún día me toca volar Y si me voy, y si me voy Y si algún día dejo de respirar Voy a beber, voy a bailar Nada pa'l cielo me voy a llevar Gracias por darme otro año más de vida Voy a seguir trabajando con empeño Oceando y pidiéndole al señor Que me ayude a seguir cumpliendo mis sueños Me cerraron muchas puertas Que ahora lo grande lo veo pequeño No soy el dueño del mundo, no Pero si soy el hijo del dueño Cuando rañaba Nadie se acordaba de mí Nadie me llamaba Nadie me buscaba Ninguno creía en mí Cuando te necesitan No te vi Ahora estás sintiendo al ti Por eso están hablando de mí Millonario, hoy tengo mi familia viva Al que Dios se lo dio Que San Pedro se lo bendiga Siempre ando doceando Pero con mi negra arriba Buscando la comida Pa' llenarle su barriga Secretos antes No confían en ti Hay muchos que te tienen tirria No te duermas mucho en la calle Porque el progreso trae envidia Hoy Yo exploto un millón de peces Que me den banda con él Hoy es mi día Hasta que me llamen la policía Hoy Yo exploto un millón de peces Que me den banda con él Que hoy es mi día Hasta que me llamen la policía Cuando rañaba nadie Se acordaba de mí Nadie me llamaba Nadie me buscaba Ninguno creía en mí Cuando te necesitan No te vi Ahora estás sintiendo al ti Por eso están hablando de mí Madre Espero tu bendición Tu hijo va pa' la calle Mi table Mi reguardo Y yo espero que no me falle Que no me falle Y espero que no me falle Y si yo vuelvo y corro No la vuelta Por lo mono alerta Y en el voto treinta Millones y cientos fallan No llores por mí Yo voy por mis sueños Por un propósito Por un propósito Me levanté cuando me caí Gracias a Dios Sigo de pie No me rendí Mangué mi rosario Y pa' la calle a Corona Cogí Porque en verdad Yo no he pasado trabajo El trabajo pasó por mí Oseo mientras Dios va lo permita Es que ni que yo me quede ciego Pierdo mi punto de vista Una tabla es que se necesita Porque mami sabe Que no voy a ir a la preventiva Ni en visita Me han metido más sueño Que un jugo de tamarindo Pero salgo a José A luna y a domingo Muchas mujeres Me rechazan por no ser lindo Y hoy en día Llego a los lugares Y soy quien elijo A la que me ponía Salgo coronado Y moca con la policía Siempre guardado De noche y de día Mami tú estás clara Que yo vivo en avería Porque a ti te prometí una casa Y no te la he comprado todavía Y si yo vuelvo Y coro No la vuelta Por lo mono alerta Y en el gusto treinta Millones y cientos fallas No llores por mí Yo voy por mis sueños Una casa para ti Mami Me engancho la pistola Y me voy pa' la calle En busca de los míos Son millones en juego Y tengo que hacer un lío Tuve ese de agua Y me tocó la del río En mi mesa comerán Hasta los que se viraron Por lo mío Y mira el flow Que tengo Vengo de otra galaxia Y a papá Dios Siempre le doy la gracia El que está dolido Que vaya pa' la farmacia Pa' que se compre algo Y se quede en su mundo De la falacia ¿Y dónde están? Los que me decían El loco El que quiera agua Tiene que tumbar su coco Si quieres de mi tiempo Yo te puedo brindar un poco Tú a mí no me conoces Y tú fuiste De lo que boceaste el loco Tengo gana De progresar De poner allá ya bien De arriba abajo Quiero verme bien Tú no me conoces Pa' decir que yo soy quien Y si me conociera Me quisiera por el malo Por el bien Tengo gana De progresar De poner allá ya bien De arriba abajo Quiero verme bien Tú no me conoces Tú no me conoces Pa' decir que yo soy quien Y si me conociera Me quisiera por el malo Por el bien Y si me voy No me llores Pero si se da la vuelta Y salgo coronado Con 30 millones Y si me voy Dice que no tengo nada Más la vida Más la vida Más la vida Cuando yo soy lucha Yo no te veía No Ahora me dicen cohet Cambiando como me leo Pa' la nube Parece que tengo un delay Todos los días Con un carro nuevo El papalote De tu jefa Yo soy el jevo Digo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Fueron muchas cicatrices Que yo estuve por andar de calzo Me ponía tenis Cuando ocho y medio Que yo calzo Soy de uno No de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite Más la vida Cuando yo soy lucha Yo no te veía Bro Si tengo aceite Más la vida Cuando yo soy lucha Yo no te veía No Papá Dios me dijo Que en la calle Hay mucha maldad Que muchos me van a subir Otros me van a bajar Que los que me rodean Se van a virar Hasta matar Me van a intentar Siempre me presiden Jeje Wow Cuba Otro año más Llegó la musa Quiero ponerme a beber Hoy es un buen día Para celebrar Por si la rosa se marchita Por si algún día Me toca volar Y si me voy Y si me voy Y si algún día Dejo de respirar Voy a beber Voy a bailar Nada pa'l cielo Me voy a llevar Gracias por darme Otro año más de vida Voy a seguir trabajando Voy a seguir trabajando Con empeño Oseando y pidiéndole al Señor Que me ayude a seguir cumpliendo Que me ayude a seguir cumpliendo mis sueños Me cerraron muchas puertas Ahora lo grande lo veo pequeño No soy el dueño No soy el dueño del mundo No Pero si soy el hijo del dueño Cuando rañaba Nadie se acordaba de mí Nadie me llamaba Nadie me buscaba Ninguno creía en mí Cuando te necesitaba No te vi Ahora están sintiendo aquí Por eso están hablando de mí Millonario soy Tengo mi familia viva Al que Dios se lo dio Que San Pedro se lo bendiga Siempre ando doceando Pero con mi negra arriba Buscando la comida Pa' llenarle su barriga Secretos antes No confían en ti Hay muchos que te tienen tirria No te duermas mucho en la calle Porque el progreso trae envidia Hoy Yo exploto un millón de pez Que me den banda con él Hoy es mi día Hasta que me llamen la policía Hoy Yo exploto un millón de pez Que me den banda con él Que hoy es mi día Hasta que me llamen la policía Nadie se acordaba de mí Nadie me llamaba Nadie me buscaba Ninguno creía en mí Cuando te necesitaba No te vi Ahora estás sintiendo en ti Por eso están hablando de mí Madre Espero tu bendición Tu hijo va pa' la calle Mi table, mi reguardo Yo espero que no me falle Que no me falle Que no me falle Espero que no me falle Y si yo vuelvo Y si yo vuelvo y corro No la vuelta Por lo mono alerta Y en el busto 30 Millones y si yo vuelvo Y si yo vuelvo a la calle No llores por mí Yo voy por mis sueños Una casa para ti Yo por un propósito nací Me levanté cuando me caí Gracias a Dios sigo de pie No me rendí Mangué mi rosario Y pa' la calle a Corona Cogí Porque en verdad Yo no he pasado trabajo El trabajo pasó por mí Joseo mientras Jehová lo permita Es que ni que yo me quede ciego Pierdo mi punto de vista Una tabla es que se necesita Porque mami sabe Que no voy a ir a la preventiva Ni en visita Me han vendido más sueños Que un jugo de tamarindo Pero salgo a José A luna y a domingo Muchas mujeres Me rechazan por no ser lindo Y hoy en día Llego a los lugares Y soy quien elijo A la que me jodí Salgo coronao Y moca con la policía Siempre he guardado De noche y de día Mami tú estás clara Que yo vivo en avería Porque a ti te prometí una casa Y no te la he comprado todavía Y si yo vuelvo Y coro No la vuelta Por lo mono alerta Y en el gusto treinta Millones y cian cosas Ya no llores por mí Yo voy por mis sueños ¿Dónde es que sepa de ti? Me engancho la pistola Y me voy pa' la calle En busca de lo mío Son millones en juego Y tengo que hacer un lío Tuve ese de agua Y me tocó la del río En mi mesa comerán Hasta los que se viraron Por lo mío Y mira el flow Que tengo Vengo de otra galaxia Y a papá Dios Siempre le doy la gracia El que está dolido Que vaya pa' la farmacia Pa' que se compre algo Y se quede en su mundo De la falacia ¿Y dónde están? Los que me decían el loco El que quiera agua Tiene que tumbar su coco Si quieres de mi tiempo Yo te puedo brindar un poco Tú a mí no me conoces Y tú fuiste de lo que voceaste el loco Tengo ganas De progresar De poner allá ya bien De arriba abajo Quiero verme bien Tú no me conoces Pa' decir que yo soy quien Y si me conociera Me quisiera por el mal O por el bien Tengo ganas De progresar De poner allá ya bien De arriba abajo Quiero verme bien Tú no me conoces Pa' decir que yo soy quien Y si me conociera Me quisiera por el mal O por el bien Y si me voy No me llores Pero si se da la vuelta Y salgo coronado Con treinta millones Y si me voy No me llores Pero si se da la vuelta Y salgo coronado Con treinta millones Y si me voy Me dan si me miren en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pilas de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso es que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho lo tropezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me dio un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Cuando yo conmigo y lucha Yo no te veía No Ahora me dicen cohetas, cambiando como me leo Parece que tengo un dealer, todos los días con un carro nuevo El babaló, que tu jeba yo soy el jebo Digo mi vida tranquilo y sin pararle a ningún mamá Fueron muchas cicatrices que yo tuve por andar de calzo Me ponía tenis, cuando ocho y medio que yo calzo Soy de uno, no de dos y mi mano alza Sé lo que se siente, estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite, mala mía Cuando yo cohi lucha yo no te veía, bro Si tengo aceite, mala mía Cuando yo cohi lucha yo no te veía, bro Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que los que me rodean se van a virar Hasta matar me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí Siempre le pido al señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque están pa' mí Ahora soy un difunto, un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco Nadie me dio comida cuando mi barriga tenía ese eco Dando vergüenza en la calle, con los labios secos Yo cohi muchas luchas, todo lo que tengo me lo mereco Secreto, yo me lo mereco DJ Sony, pa' las music Dame el plato que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Dame el plato que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo 1987 nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio Que salió de un callejón 2010, 2012 El chamaquito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado Porque en la calle es estilo envidioso Me metí a terror O sea, yo me metí a la mala Mucho no aguanta mi fama Y tengo que andar con chaleco antibala Que no me dieron el premio Mentira que me den banda Hacia por la nominación Porque el pueblo fue mi casandra Secreto, tú te has virao Eso dicen los novatos Haciendo M sin saber Porque no revisan el contrato Un contrato por un año Coño, y ya yo cumplí Ya sé por qué Estados Unidos No se lleva bien con lo iraquí Suéltame a mí, habla de mí Que el secreto no se rinde Me quieren los niños, los viejos Es que soy demasiado humilde Pichones no pierdan tiempo Este pajarito voló por otro nido Y mucho tranquillo Porque yo metí mano en Estados Unidos Fui el mejor en Estados Unidos Yo controlé en Estados Unidos Me busqué más Y entonces Que me maté el dolor Que me maté el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Que me maté el dolor Que me maté el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Voy a mandar la bala O agua Y a buscar pal de peso en el banco Me voy a desacatar Voy a poner mi mente en blanco Me voy a olvidar del sistema De tu envidia y de tu demás Si veo cobrador en la puerta en mi casa Le voy a dar problemas Y a qué le debo que se aguante Que se aguante, que le debo Hay muchos que hablan de mí Mientras yo me le hago y me leo Y a qué le debo que se aguante Que se aguante, que le debo Y si no se quiere aguantar Le voy a bocear Pa' Que me maté el dolor Que me maté el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Que te ponte el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla No te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sácalte del país No te dejes matar Sácalte del país Mis enemigos celebran mi muerte Ni que me mataron Porque me vienen en una caja Entraba donde incorporar No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Y soñamos conmigo Que nos robó la playa Sienta el kit Ay, ay, ay El que va pa' la terrenia en el 2021 Pa' Miami Pa' Cancún Vamos ready, ¿verdad? Toma otra más Sienta el kit Sienta el kit Life Día donde en vivo Poncha el terreno 2021 El que está despierto El cumpleaños Happy birthday Tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!